bueno muchos de ustedes ahorita están durmiendo descansando pero el mercado todavía sigue ahorita terra classic se encuentra con el precio de 2664 con un aumento todavía en verde con 9 con 10.10 por ciento que eso está cambiando un poquito sube también baja un poquito pero se mantiene todavía ahí en ese precio como ustedes saben amigos cada quien pues tiene una posición en su cartera o en cualquier exchange que tengan guardada la moneda verdad ya no importa si la moneda va a llegar a un dólar o no va a llegar como todo mundo está diciendo lo más importante es que nosotros saquemos ganancia que cada quien quiere sacar ganancia si tú pusiste 100 dólares en la moneda cuando tenía cuatro ceros o cuando tenía un precio más bajo entonces tú quieres sacar algo de ganancia al momento que los precios estén subiendo o sea no necesario que esperes hasta que llegue a un dólar si es que llega o un centavo lo que debemos de esperar solamente es el precio si no quieres acumular más monedas entonces tenemos que esperar un precio para poder hacer tan siquiera mil dólares de los 100 dólares de inversión que hicimos o 10 mil dólares o tan siquiera 50 mil dólares pero para eso tenemos que esperar un precio más elevado o acumulando también más monedas mientras más monedas tengas entonces va a ser más el valor al momento que la moneda se esté subiendo ya ahorita pues ahorita se mantiene aquí mira cómo se mantiene ahorita ya el precio y también las gráficas que llegamos ya pasando los 33 llegamos casi como al 335 más o menos por ahí ya quitamos viendo todavía esa misma resistencia se mantiene todavía la moneda en ese mismo nivel ya que estuvimos en los últimos siete días pues estuvimos aquí abajo con tres ceros con 12 y desde ahí empezamos a escalar poco a poquito ya con toda la noticia que han salido pues de que vamos a tener también las quemas y también el volumen es bien importante que el volumen se mantenga también con ese precio por 50 dólares hoy día con este precio que tenemos de tres ceros con 26 65 te darían solamente la cantidad de 187 mil 549 dólares o tal vez si tú tienes esa cantidad ahorita mismo pues espera un poquito más que el suba de precio y así también podrías también duplicar o triplicar también lo invertido ahorita el volumen todavía se mantiene entre los 77.03 por ciento con 1.8 billones de dólares es bien importante que mantengamos también ese volumen diario si mantenemos ese volumen diario posiblemente también estemos viendo alta de la moneda subiendo poco a poquito en caso de que se vaya bajando también el volumen que regresemos a los 100 millones o 500 millones entonces el precio estaría también subiendo o bajando un poquito más pero si agarramos una nueva resistencia si no mantenemos por ejemplo si pasamos hasta el número 3 o el número 4 si es posible o el 5 día estupendo y que se quedará ahí por un tiempo más hasta que ya implementen las quemas que van a estar haciendo también los exchange ahorita el volumen la mayoría del volumen que ahorita vemos aquí es por parte de vainas han habido más exchange en vainas es por eso que tienen casi el 60 o 75 por ciento del volumen que viene por parte de vainas y el resto pues ya son de los otros exchange y de donde viene también todo ese dinero para comprar la moneda sean ahorita hasta ahorita se han hecho más de 3.3 millones de tres que se han estado cambiando de moneda o sea que la moneda de terra clase está bien solicitada y es bien popular ahorita mismo ya en este mes ya vino aquí el cat de mercado que se mantiene con 1.7 billones y el mercado totalmente diluido el cat y el mercado de mercado totalmente diluido se mantiene en 1.8 billones de dólares pero ya lo que vaya a pasar con la moneda lo más importante es seguir deteniendo si tú piensas detener hasta que los precios suban más o hagas tan siquiera unos 10 veces más de lo que tú invertir o 20 veces más o 50 o hasta 100 solamente espera esos precios no seas impaciente ya si tú quieres retirar una parte pues lo puedes retirar en cualquier momento que tú quieras la mayoría de las personas pues quieren detener hasta que llegue a ese dólar y cuánto va a llegar ese dólar pues no se sabe todavía dependiendo como implemente también los taxes también el volumen es bien importante que se estén quemando y se estén sacando también la circulación de monedas entonces podríamos ver también ese dólar pero a largo tiempo la comunidad de toda clase que están haciendo y es bien grande y bien fuerte también por todos los movimientos que se están haciendo ahorita pero ya sea lo que sea si tenemos también una posición en cualquiera de esas monedas solamente es esperar y detener ya si tú quieres vender en cualquier momento pues lo puedes hacer en cualquier momento y como siempre les digo estos vídeos son solamente vídeos de entretenimiento y no son consejos financieros así que traten ustedes de hacer lo que ustedes tengan que hacer con sus inversiones también ten pendiente de los precios de todo lo que vayan a hacer ya cuando estén listo entonces ya hagan la decisión correcta para sus inversiones pero eso sí nunca vendan cuando esté en rojo nunca vendan cuando estén de pérdidas si invirtieron 100 dólares nunca vendas tus monedas si tienes menos de lo que invertiste es lo más importante es vender cuando tienes ganancias y si quieres acumular también más monedas entonces espera que baje el precio se ponga en rojo para que así puedas acumular más monedas ahorita mismo pues el precio sigue subiendo se ha mantenido todavía en ese precio de los 3 ceros con 2 6 pero entonces tenemos que seguir deteniendo para mí yo creo que podría bajar también un poquito más llegar tal vez de nuevo hasta los 1 9 más o menos o al 2 2 por ahí más o menos si en caso de que no baje y siga subiendo se mantenga el volumen todavía alto posiblemente veamos más subida para agarrar otro nuevo nivel y otra nueva resistencia tal vez en el precio de 3 ceros con 3 o 3 ceros con 4 o 3 ceros con 5 y desde ahí vamos a seguir subiendo poco a poco así que vamos a estar pendiente también para cuando implementen ya el 1.2 por ciento de las quemas de las monedas de todos los exchanges y vamos a ver cómo eso va trabajando en un mes en dos meses para ver cuántas monedas se están quemando a diaria cada cada semana o cada mes para ver si está funcionando si lo vemos lo vamos a ver también en el precio pero sigan holdeando amigos porque esto es para largo regresamos a nuevo como a vídeo como siempre aquí pido grave o si es un gás y 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